Dará inicio el 7 de septiembre a la Liga Nacional de Fútbol 5 para ciegos, fútbol sin barrera, pasión sin límite, con la participación de 10 equipos de fútbol 5 y de más de 100 atletas con discapacidad visual y más de 60 acompañantes entre porteros y cuerpo técnico. Los equipos que conforman la liga son Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila.